Expresiones artísticas y culturales acompañaron esta mañana a la firma del convenio de colaboración entre la India y nuestra región. Actividad que por primera vez se realiza en la Araucanía, pero que no descarta ser el paso inicial para los futuros lazos con otros países del mundo. Bueno, sin lugar a dudas un mercado como la India, donde viven casi 1.400 millones de personas, es extraordinario. Cualquier cosa que pudiéramos comercializar, y de hecho ya se está haciendo con una parte del merquén de nuestra Araucanía, es un beneficio tremendo para la gente y los emprendedores de nuestra ciudad y región. El encuentro denominado First Day of India in Temuco, de esta mañana en el pabellón Araucanía, contó también con una actividad de coaching empresarial, una muestra gastronómica de comida india y mapuche, para abrir las puertas de nuestra región a un acuerdo que tendría beneficios educativos, tecnológicos y productivos para la región. La Embajada de la India ha buscado alguna institución para poder generar algunos vínculos con Chile, específicamente con el sur de Chile, y la idea es, a través de esta carta compromiso, poder generar un convenio amplio de cooperación para traer inversionistas a la región y poder nosotros llevar nuestros productos de la región al mercado de la India. El presidente Sebastián Piñera se habría reunido hace algunos días con el primer ministro de India, Narendra Modi, con la intención de trabajar en acuerdos comerciales, y hoy podemos observar cómo se amplía esta propuesta económica al sur del país, con la presencia de las autoridades regionales y de la propia embajadora de India en Chile, Anita Nayar, en la firma de este convenio. Hoy día estoy aquí en Temuco. Hoy día estoy aquí en Temuco. Me he abierto los ojos. Honestamente, no me había dado cuenta lo hermoso y desarrollado que es, y lo entusiastas que son las personas de Temuco. Además de los paisajes, es absolutamente increíble. Espero poder desarrollar mejores relaciones entre mi país y esta región. Creo que ambos podemos ganar con eso. Y el acuerdo que firmamos hoy es solo para poder explorar todas las posibilidades y seguir hacia adelante. Se espera entonces que la región de la Araucanía pueda recibir dichos beneficios y sea también catalogada como un polo de inversión extranjera. Gracias.